estamos dando frutos algunos no nos cuestan mucho pero otros sí pues nos cuesta pero no importa hermano querido el señor sabe que nos cuesta por eso está a nuestro lado por eso nos pone personas también a nuestro lado para que nos ayuden se acuerda que veíamos el otro día que nos ayudemos mutuamente y veamos hoy día qué fruto qué fruto nos va mostrando el señor para que para que podamos dar estas son unas ayudas o sea hay mucho fruto aquí estamos viendo algunos después cada uno veremos no cierto cuáles son los que no están aquí nombrados pero que son cotidianamente lo que nos están mirando los demás si estamos consecuencia en el hablar y en el actuar y hoy es manso como yo dice señor uno dice manso pero no menso y por ahí me voy a haciendo soberbio y que no pues yo me tengo que respetar y tiene que respetarme bien pero muchas veces tenemos que tener esa mansedumbre esa docilidad y bajar la cabecita si no hay más que hacer y para qué te vas a poner a salir de discutir y veamos lo que nos dice aquí en santiago 3 13 cuál es la auténtica sabiduría y nos dice hay entre uno de ustedes algún sabio y experimentado pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría y la sabiduría palabra de dios que tus obras muestren la sencillez de tu sabiduría hermano a mí a veces de repente las personas quedamos no sé por qué dan retiro o quedamos de repente se nos sube los humos en la cabeza y empezamos no sé yo sé tanto yo tengo que a dónde voy yo no había invitado a una hermana cuando estábamos empezando con los retiros ya y le dije por qué no vamos no no esos retiros son para principiantes yo no estoy en otra o sea yo doy esos retiros que todo no entonces yo ya elegí perfecto pero con el tiempo yo fui aprendiendo también yo fui también llenándome el señor y un día conversando con ella le dije mira lo que hemos visto es que tú también nos has enseñado esa actitud que tuviste el otro día creo que no corresponde creo que a lo mejor necesitas ir a esos ejercicios o a esos retiros de sencillez para que te abajes como uno dice ah aquí hermano para que el señor suba y crezca con esa prepotencia hermano esta palabra viva y eficaz yo la puedo leer cien veces yo algunas veces le he contado que en los retiros los encuentros uno y a mí me pasa hoy de nuevo este texto si yo lo he trabajado y yo ya bueno señora que estoy y el señor me tira bien la orejita porque he aprendido cosas que jamás se me habían ocurrido nunca había visto por ese lado y que eran maravilloso te fijas y que si no voy y no estoy me quedo con lo cerrado mío y no la ayuda es de todos el señor nos enseña a los que damos retiro los catequistas el señor nos enseña más con los con los demás que nosotros creemos que los vamos a catequizar ellos nos catequizan a nosotros así que eso significa hermanito mansedumbre humildad así que pidamos al señor que nos ayude a bajarnos que seamos humilde para que él pueda entrar y pueda llenarnos él de su sabiduría así que pidamos al señor saca saca de nosotros todo lo que no es tuyo y ven con tu amor con tu paz a llenarnos para que podamos llevarte con humildad a todos los demás ¡Gracias!